¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No habría niños, no habría gozo para combater. No existiría un legal amigo que brindara paz en mi aflicción. Pero sé que Dios existe y yo sé que Él está aquí. Reina hoy con su poder, si Dios es, vendrá por mí. Si no hubiese Dios, no amanecería. No estaría el sol al atardecer. No podría sentir una brisa suave que inspire paz y tranquilidad. Si no hubiese Dios, no habría estrellas. No habría ni felicidad. No habría ni felicidad. Yo sé, Él está aquí, reina hoy con su poder, si yo sé, vendrá por mí. Pero sé que Dios existe, si yo sé, Él está aquí, reina hoy con su poder, si yo sé, si yo sé. Si yo sé, vendrá por mí, si yo sé, pronto vendrá por mí.